¡Oh, Jesucristo! Nada puedo hacer, por eso del amado yo voy con él, por eso del amado yo voy con él. Si quieres salvarte, ven, sigue a Cristo, es la verdad, la vida y el camino. A ti Cristo te ama y yo te invito, ven a caminar con Jesucristo. ¡Oh, ven a caminar con Jesucristo! ¡Agárrate de Cristo la torta para que ande en Jesús! ¡Aleluya! Jesús siempre es el mismo, ayer y por los siglos. ¡Agárrate de Jesús por su camino! ¡Agárrate de Jesús por todos sus caminos! ¡A ti Cristo te llama y yo te invito, ven a caminar con Jesucristo! ¡Aleluya! 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 ¡Ampli a lao y la esmana! ¡Yo quiero caminar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo quiero caminar! ¡De Jesús! ¡Yo quiero caminar! Quiero caminar. Quiero caminar. Quiero caminar.